Saludo cordial mis queridos estudiantes, en este vídeo les voy a mostrar la ubicación de los diferentes bolsillos que lleva la prenda saco sastri, destacando sus medidas, las cuales se deben replicar para los bolsillos internos acorde a la ficha técnica entregada en clase. Primero voy a mostrarlos en un saco para que quede más clara su ubicación en la prenda ya terminada. Así que para este ejercicio es necesario que pongan sus delanteros externos sobre sus delanteros internos revés con revés, prestando atención en que el delantero que se tiene a su mano derecha es el delantero izquierdo y es en el que se ubica el bolsillo de pecho y bolsillo de talle externos. Y en su forro o parte interna están los bolsillos interno, bolsillo de esfero y bolsillo cigarrillero en caso de que lo lleve su diseño. Mientras que a su mano izquierda se encuentra el delantero derecho. Adentro o en su parte interna solo lleva el bolsillo interno y este no lleva tapabotón ni presilla, no es necesario. Pasaré ahora a decir cuáles son las medidas y de qué manera deben evidenciar el desarrollo de su trabajo autónomo. Comenzaré con los bolsillos internos del saco. Para el delantero interno se confeccionan tres tipos de bolsillo. El primero es el bolsillo interno con un ancho de boca de 14 centímetros. Con confección de bolsillos. Con confección de bolsillo embonado. Donde cada uno de los embones debe medir 0,5 milímetros. Es decir, ribete superior o pestaña superior o embone superior como lo conozcamos mejor, debe medir medio centímetro y el embone inferior medio centímetro. Con un fondo de bolsillo de 16 a 18 centímetros de profundidad. Para este ejercicio van a acomodar el metro de la siguiente manera. Van a poner primero el metro del primer lado al segundo lado de la boca del bolsillo, destacando de cuánto quedó de ancha la boca del bolsillo. Y con otro metro van a resaltar de cuánto quedó el ancho para cada uno de los embones. Pueden apoyarlo también con una escuadra o regla. Y con esta van a mostrar directamente de cuánto quedó el largo para el fondo del bolsillo. Por favor, aquí tomar la primera fotografía. Con un zoom apropiado que me deje leer las medidas y demás detalles. Y así poder evaluar. Para este bolsillo también evidenciar las medidas de ubicación y largo para el tapa botón y presilla. Para esto será necesaria una segunda fotografía. Es necesario que me enseñen que pusieron vista y una contravista apropiada. Este proceso o orden de fotografía, por favor repetirlo en cada uno de los bolsillos. Recomendaciones. Para el bolsillo de esfero y cigarrillero. Al igual que para el bolsillo interno derecho. Y para todos los bolsillos externos que lleve su prenda saco sastre. Recomendaciones. Fíjense de no haber dejado las bocas de los bolsillos abiertas en la parte superior. Es decir, que si yo meto un esfero no se me vaya a ir hacia arriba. Sino que la parte superior del bolsillo esté sellada a la altura de la boca en donde se encuentra el ribete superior. O donde vaya a estar la costura de la vista. O la parte superior del bolsillo. Por ejemplo en esta muestra. Que se olvidó cerrar el bolsillo en la parte superior. Y se salen las cosas por arriba. O que su cierre fue muy arriba. Está muy arriba. Y llega hasta la costura. Todo esto. No, la costura debe llegar hasta la parte superior del bolsillo. No más arriba. Dos. Revisar que los bordes de sus tapas. Revisar que los bordes de las tapas del bolsillo. O los bordes de su bolsillo. En caso tal de que lleve un bolsillo esparche. No se miren las costuras. Es decir, que no se salga el forro. Como este poquito de forro rojo. Que se alcanzó a salir aquí de esta tapa. Recuerden que antes de poner las tapas. Deben haber guardado bien el borde. Con una puntada y plancha. Deben haber guardado bien. Pero si igual. Se sigue mirando. La costura hacia el derecho. Se van a ayudar. De aguja e hilo. Para meterlo. Van a empezar. Con los deditos. A llevar el forro hacia adentro. Con la aguja. Peinan. Salen. En la parte anterior de la costura. O sobre la costura. Vuelven. Y peinan con la aguja. Y ajustan la puntada. Siguen girando. Peinan con la aguja. Y van llevando todo el borde hacia adentro. Guardando un nido. Hay personas que ya hicieron esta costura en sus chaletas. No vayan a jalar la puntada. No vayan a empezar a jalar la hebra. Porque si jalan la hebra. Lo que van a hacer es arrugar. Y formar estas montañitas. Van a dejarla. Es ajustada. Pero no apretada. Ajusten la puntada. Es decir. Que la llevan llana. Pero no la van a apretar. Y de esa manera van guardando aquí el borde. Aquí ya no se sale el borde de la tapa. Todo esto que están guardando. Lo van a llevar en una bolsita. Y con plancha. Lo van a dejar por dentro. De la parte de forro de la tapa. Tercero. Como precaución. A todos los bolsillos. Tanto externos. Tanto externos. Como internos. Les van a cerrar las bocas. Con una puntada de pata de cable. Que es. En la que. Aquí si llevan tapa. Cerren. Sus bocas. Metan la tapa. La van a guardar bien. Bien. Y esta es una puntada. Que empieza. De izquierda. A derecha. Van a tomar aquí. Su bolsillo. Toman. Del ribete inferior. Suben. En diagonal. Y toman. Del ribete superior. Ajustan. Cerrando. La boca. Del bolsillo. Cierran. Cierran. La boca. Del bolsillo. Cierran. Suben. Y la van llevando con esta diagonal. Que no debe ser más de un centímetro. Cierran. Cierran. Para que las bocas del bolsillo. Se acostumbren a quedar en esta posición. Y no se vean abiertas. Además esto protege de que. En todo el proceso de confección que vamos a tener. No haya desgarros o accidentes. En las bocas de los bolsillos. Se nos puede romper el saco con estas bocas abiertas. Háganlo por favor con. Hilo blanco. Y hacen su puntada de remate. Eso para todos los bolsillos. Esta va a ser su tarea.